Lo que está pasando en España es una vergüenza. Tener asesinos en las listas electorales, tener asesinos o filotarras dirigiendo o condicionando el gobierno de España es un escándalo y es algo que va a pasar a la historia como una de las mayores vergüenzas que ha tenido el gobierno de España. Dice la siguiente noticia, 7 asesinos de ETA entre los 44 terroristas que integran las listas de EH Bildu. Sin más, amigos, es que esto no tiene ya más palabras. A ver si nuestro querido compañero, señor del Pino, buenas noches, nos puede explicar qué significa que Bildu lleve directamente asesinos en su lista, que Bildu sea socio preferente del gobierno de España y que encima los medios de comunicación de izquierda lo oculten y encima los medios de comunicación, pues esto tendría que ser un escándalo mañana, tarde y noche. Y el gobierno de España tendría que durar dos días. Señor del Pino, buenas noches. Buenas noches, don Jesús Ángel. ¿Qué tal estamos? Supongo que, en fin, un tanto indignado como lo estoy yo. ¿Qué significa que vayan 44 terroristas de ETA condenados en las listas de Bildu? Siete de ellos condenados por asesinato. Pues lo que significa es, muy fácil, que han ganado. En un país democrático, evidentemente, cualquier partido que no esté ilegalizado tiene derecho a presentarse a las elecciones. Y si no nos gusta, pues lo que hay que hacer es promover su ilegalización. Pero una cosa es que un partido se presente a las elecciones y otra cosa muy distinta es que se presente a las elecciones con toda una serie de personas que han sido previamente condenadas. Si estuviéramos hablando de que un partido español se presenta a las elecciones con 44 personas que han sido condenadas en el pasado por corrupción, 44 personas en las listas, pues estaríamos todos llevándonos las manos a la cabeza con toda la razón. Una cosa es que un corrupto condenado pueda tener derecho en el futuro a presentarse como quiera. Y otra cosa es que un partido se dedique a coger manadas de corruptos condenados y presentarlos. Se puede entender muy fácilmente con el ejemplo de la corrupción. En este caso hablamos de algo infinitamente más grave, porque la corrupción, siendo un problema enorme, pues es un problema que es solo de dinero. Aquí hablamos de gente que ha matado. Hablamos de gente que ha ayudado a otros a matar. Y el problema es que Bildu, efectivamente, puede como partido legal presentarse a las elecciones. Pero el hecho de que tengan la chulería, el descaro, la obscenidad de presentar a 44 terroristas condenados en las listas, el hecho de que tengan la chulería de reírse así de las víctimas, ya es otra cosa. Ya no se trata de que Bildu se pueda presentar o no a las elecciones. De lo que se trata es de que han ganado, saben que han ganado y se ríen de las víctimas que ETA dejó por el camino. Y si han ganado y saben que han ganado es fundamentalmente gracias a que tenemos un gobierno que en estos momentos está gobernando con Bildu. Un gobierno que en estos momentos está llegando a acuerdos un día sí y otro también con Bildu. Tenemos a un gobierno que ha puesto la alfombra roja a Bildu, ha blanqueado a Bildu, ha normalizado la existencia en las instituciones de Bildu y por eso ellos saben que pueden permitirse el lujo de reírse de las víctimas como les dé la gana.